Para ti Oscar, el trovador Para todas las señoras con alma de línea Así como Maribel Para que te acuerdes Oscar Esta es la historia apasionada de un gran amor Que hace unos años sucediera en aquel alegre barrio Era una niña angélica ilusionada Que se sentía locamente enamorada de aquel trovador El personaje tan poeta y trovador soñó Y aquella niña ilusionada a quien le canta eres tú El personaje tan poeta le solía cantar La luz de la luna al llegar la mañana Al pie de su ventana Han pasado dos años Ahora nada ha cambiado Y aún vive enamorado Y eso sucedió ahí en la primera de mayo ¿Dónde, compadre? Enamorado Enamorado, enamorado, trovador, compadre Enamorado, Oscar Eso sí Enamorada Maribel también Así se baila Oscar El personaje tan poeta y trovador soñó Y aquella niña ilusionada a quien le canta eres tú El personaje tan poeta le solía cantar A la luz de la luna al llegar la mañana Al pie de su ventana Han pasado dos años Ahora nada ha cambiado Y aún vive enamorado Para todas las señoras bonitas Con palma de línea Con mucho gusto Y va Y va Y va para ingeniero ¡Fuerte el aplauso!